El comandante de la guarnición militar en Cozumel, Crisóforo Martínez Parra, invitó a la comunidad en general quienes tengan un arma de fuego o cartuchos útiles en su vivienda pueden pasar al módulo que se instaló este día en los bajos del Palacio Municipal y continuará hasta el día 23 de marzo con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde donde pueden canjear el arma o cartuchos por una ayuda económica sin ningún tipo de investigación de la procedencia por parte de las autoridades Vamos a iniciar con la primera etapa de este año 2019 de la campaña de canje de armas en el cual se establece un módulo donde la población podrá canjear armas, artefactos explosivos, artefactos pero técnicos por una remuneración económica que apoya el ayuntamiento de aquí de Cozumel ¿Cuál será la mecánica? La mecánica es que se establece un módulo a partir de esa hora, hasta las 13 horas, a partir del día de hoy 19 hasta el día 23 Aquí quiero aclarar que no se están comprando armas, se están canjeando O sea, la gente no piensa que van a comprar el arma por lo que tal vez la consiguió, ¿no? O está, digamos, en su precio en el mercado negro, ¿no? Es un precio simbólico que se le da a la ciudadanía o al ciudadano que entregue el arma precisamente para que se salga de ella de una forma, digamos, correcta, ¿no? Hay penas, este, por la portación y la posición de un arma, ¿no? Entonces es diferente Aquí en la ley autoriza que todos los mexicanos tengamos, poseamos un arma en un misilio particular Pero la portación es diferente, no podemos portarla, ni usarla, ni incluso en el vehículo Porque estamos cometiendo un delito Para Canal 10, Jorge Q Imágenes, Arianna Araujo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!